Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Desde siempre hemos pensado que los hombres son los que siempre, siempre, siempre quieren tener sexo. Que los hombres son estas maquinitas maravillosas que solo, solo, solo quieren tener sexo todo el día. De unos años para acá se ha venido demostrando que las mujeres también estamos interesadas en tener sexo muchas veces y que no se trata de la cantidad, sino de la calidad. De hecho, un estudio que publicó el Daily Telegraph hace no muchos años demostró que los hombres prefieren estar acurrucados con su pareja y que se abracen y se besen mientras que las mujeres preferiríamos tener sexo todos los días. Sin embargo, en una encuesta que hicimos justo de La Vida No es Rosa hace un año todos los hombres dijeron que si vivían con su pareja esperaban tener sexo todos los días mientras que las mujeres 40% dijeron que cuando se les antojara y 60% que 3 o 4 veces a la semana. Esta encuesta reforzaba claramente el hecho de que los hombres esperan, o por lo menos eso nos dijeron a las cámaras que querían tener relaciones con su pareja todos los días, pero platicando con amigos y compañeros me he dado cuenta que los hombres no son estas maquinitas sexuales que todo el día están pensando en tener sexo. Los hombres, como nosotras, somos seres humanos y también tenemos días, hay días en los que a ellos les duele la cabeza o cenaron demasiado o están muy estresados o están cansados. Entonces vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles ahora únicamente a los hombres a ver si pueden ser bien sinceros con nosotras y decirnos realmente cuántas veces a la semana les gustaría tener sexo. ¿Me acompañan? Una vez a la semana. Dos. ¿Cuántas veces? Pues unas ocho o nueve veces por lo menos. Cinco. Si yo por mi diario, todos los días. Cuatro. Bueno, mira, yo creo que depende del amor que se tenga, ¿no? Pero yo creo que unas tres veces, pero bien hechas, ¿no? Pues como unas cuatro o cinco mínimo. Podría ser dos por día, unas catorce veces a la semana, estaría bien. Chicas, definitivamente somos seres humanos y en esta época pleno siglo XXI no podemos generalizar ni todas las mujeres ni todos los hombres en ninguno de los temas y acaba de comprobarse. Si les gustó este video y les pareció divertido o creen que hay hombres que lo deberían de ver, por favor, compártanlo en sus redes sociales y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook, La Vida No es Rosa Oficial. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!